hola amigos bienvenidos a su canal y a este nuevo vídeo espero todos se encuentren súper bien para iniciar el año con pie derecho hoy les traigo una preparación saludable guisado de pollo con ensalada es una comida completa y balanceada incluye una proteína un carbohidrato y vegetales es una preparación sencilla económica y deliciosa así que espero les guste mucho antes de comenzar a los que son nuevos por aquí les doy la bienvenida y los invito a suscribirse activar notificaciones para que se enteren de inmediato de nuevas recetas y ahora sí comencemos lo primero que haremos es picar en cuadritos pequeños la pechuga de pollo y las papas ya con esto picado ponemos una olla al fuego y en esta añadimos el pollo la papa y le ponemos agua hasta cubrir estos ahora vamos a preparar el aliño en la licuadora o procesador de alimentos ponemos un tomate un cuarto de cebolla un ajo una cucharadita de caldo de pollo o un cubo media cucharadita de comino si no les gusta este condimento pueden omitirlo o reemplazarlo con uno de su agrado un cuarto de cucharadita de pimienta y para dar color estoy usando paprika añadimos esto a la olla mezclamos y vamos a dejar cocinar como el pollo y las papas están cortadas en cuadritos pequeños la cocción es muy rápida en 40 minutos el líquido se habrá consumido y tendremos el guiso listo en caso de que ustedes prefieran un guiso caldoso pueden añadirle un poco más de agua ahora una ensalada muy sencilla con vegetales básicos para acompañar partimos lechuga agregamos pepino tomate cebolla y para aderezar un poco le ponemos jugo de limón y poquita sal está lista vamos a servir ponemos primero el guiso por encima de este agregamos un poco de cilantro finamente picado y enseguida ponemos la ensalada ya podemos pasar a disfrutarlo buen provecho esta preparación está muy rica y es una buena opción para comer balanceado espero la prueben y me cuenten qué les pareció muchas gracias por acompañarme hasta el final sigan cuidándose mucho y esperen pronto más de sencillo cocina